¡Gracias! 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 ¿Está bien o no? ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Suba! ¡Suba! ¡Limpiá! ¡Opción! 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 ¡Opción que está jugada arriba! ¡Dájela! ¡Dale! ¡Firme! ¡Mira! Calma, Calma Abim ¡Pero Imagine! ¡Vamos! ¡B Marine Lecaen! ¡ habitace! ¡Higuion! ¡Higuion! ¡Higuion... ¡Solo! ¡Vamos! Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien, bien 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 Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien La tienen que terminar, muchachos, la bola esa. La tienen que terminar. Pará, Juanjo, pará, pará. Pará, Carlos, Juan, Tadeo. Juan, Tadeo. ¡Eh! Chulo, chulo, chulo. Pará, Juanjo, que salgo acá. Pará, man, todo. Pará, man, todo. Sal, 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 salgo, raro. Girá, girá, girá. ¡Désquimbé pena! ¡Bien, bravo, gravo! ¡Hola, hola! ¡Eso hace! ¡Tenemos patria! ¡Vení! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Para lado! ¡Para lado! ¡Para lado! ¡Para lado! ¡Está bien! ¡Eeeeeee! ¡Gol! ¡Gol! ¡Fuera! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Viva la boca! ¡Vamos! 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 ¡Toy! 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 ¡Para para el! ¡Buena! ¡Mangira! 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 ¡Te cae! ¡Toy con cuidado! ¡Vamos! ¡Estoy bien, en el Morrisato! ¡ito la parte! ¡Tira! ¡Tira! ¡Ele! ¡Es lavarcida! ¡Mando! ¡Mando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Llega la buena! ¡Va a rebolear! ¡Todo perfecto! ¡A lo vuelve a vos! ¡Suscríbete! ¡Gol! 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 Uno se tiene que acercar. Uno se tiene que acercar. Uno se tiene que acercar. Uno se tiene 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 acercar.